¿Te acuerdas de mí? La luna de sol, junto al mar, con verano que nunca me olvidaba Ven, niña, ven, abrázame, tú sabes cuánto te extrañé ¿Te acuerdas de mí? El tiempo no pudo borrar Este amor que nació junto al mar y bajo el sol Ven, niña, ven, abrázame, no sabes cuánto te extrañé ¿Te acuerdas de mí? El tiempo no pudo borrar Este amor que nació junto al mar y bajo el sol La 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 ¡Suscríbete al canal! El sol ya se apagará, que yo vivo soñando Que algún día tú volverás a calmar esta soledad Y que siempre te amaré con la fuerza de hoy Hagamos las paces tú y yo, ya que así lo deseamos No importa que diga la gente, si lo que quiero es felicidad De tu amor y de mi amor, si lo quieres te doy El sol ya se apagará, que yo vivo soñando Que algún día tú volverás a calmar esta soledad En que siempre te amaré con la fuerza de hoy 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 En que siempre te amaré con la fuerza de hoy Con la fuerza de la oscura más Sin saber lo que cañarás No para qué estar ahí Solo en ella descansarás Tu sacrificio lograrás Para tu pueblo progreso y paz Minero eres tú Pulmón de metal Tu vida entera Casi por nada Casi por nada Tú lo das Tú lo das Tienes sour Tú lo que las relaciones Tú lo das Gracias a Dios Tú lo que yo Tienes sour Tú lo queormule Tú lo que Tú lo que Tienes nac Es Tú lo que You Tú Por una senta oscura vas Sin saber lo que hallarás ¿Para qué está ahí? Solo en ella descansarás Tu sacrificio logrará Para tu pueblo progresa y paz Primero eres tú Pulmón de metal Tu vida entera Casi por nada tú lo das Casi por nada tú lo das Yo quise dar La vida Para no mirar Esa tú Tu infame traición Que me ha hecho ver No veo reír Y tú Que amaste más Eso sí No creas que yo Hablé mal de ti O te pueda odiar Para mí Todo este amor fue Tan solo una historia Es eterno Que me ha hecho ver Y tú Que me ha hecho ver No imagina a mí Ya verás Cómo lograré Apartar de mí El recuerdo vi Eso sí No creas que yo Hable mal de ti O te puedo odiar Para mí Todo este amor fue Tan solo una historia Que se terminó Chau 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 cariño chau 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 Tú me dejaste Tú me olvidaste Adiós, adiós Solo estoy buscando un amor Tú reprochaste mi gran amor Adiós, adiós Piensa Que yo siempre te amé Nunca Nunca te olvidaré Y tú En mi mente estarás Siempre Contigo soñé Dulce Caricia De amor Si tú No estás Junto a mí Chau 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 Cariño chau 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 Tú me dejaste, tú me olvidaste Adiós, adiós Como estoy Buscando un amor Tú me olvidaste Mi gran amor Adiós, adiós Piensa Que yo siempre te amé Nunca Nunca Yo gritaré Yo gritaré Y tú En mi mente estarás Siempre Contigo soñé Dulce Caricia De amor Y tú No estás Junto a mí Chau 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 Cariño chau 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 Tú me dejaste, tú me olvidaste Adiós, adiós Solo estoy Buscando un amor Tú reprochaste Mi gran amor Adiós, adiós Chau 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 Cariño chau 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 Tú me dejaste, tú me olvidaste Adiós, adiós Chau 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 Cariño chau 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 Tú me dejaste, tú me olvidaste Chau chau Tú me dejaste, tú me dejaste, tú me dejaste Chau chau Desde que te vi a ti Cuando yo sentí, cuando yo sentí tu mano Entre mis manos Comprendí que solo era para ti Para ti, para ti, para ti, para ti, para ti Dejé de conocí, solo pienso en ti Que cuando yo sentí, cuando yo sentí, cuando yo sentí, no sé qué hacer sin tu amor Yo pienso que tú eres, la flor que yo busqué Y yo solo pienso que, tu amor será para mí Y mi amor será para ti Para mí, para ti Para mí, para ti Si me quieres ayudar Tienes alguna solución Quiero desligar de esta preocupación Complicado estoy Ya no sé qué voy a hacer Me complico más y más Y sin darme cuenta Lío y lío voy Problemas me sobran Pronto quiero ya vivir Sin problemas desde hoy Y seguir mi vida Sin complicación Fuera mis problemas ¡Vamos! 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 Pronto quiero ya vivir Sin problemas desde hoy Y seguir mi vida Sin complicación Fuera mis problemas ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Dices que te olvide, dices que es mejor Lo único que digo es, no, no puede ser No me pidas eso, no, no, por favor Pues sin tus caricias moriré de amor Ya no digas nada, ya sé lo que hacer Pues el que te olvide, no, no puede ser Solo queda amarnos y no sumas Solo queda amarnos y no sumas Ya no digas nada, ya sé lo que hacer Pues el que te olvide, no, no puede ser Solo queda amarnos y no sumas Solo queda amarnos y no sumas Puedes darte cuenta que no sé mentir Y que lo que siento es lo que canto aquí Tienes que decirme toda la verdad Pues si no me quieres, para qué insistir Ya no digas nada, ya sé lo que hacer Pues el que te olvide, no, no puede ser Solo queda amarnos y no sumas Solo queda amarnos y no sumas Pues el que te olvide, no, no puede ser Sin querer yo he llegado Al lugar tan recordado El otoño con su tristeza Tiende un manto de melancolía Se han borrado entre esas hojas Tantas huellas de enamorado Y también sus bellas promesas Solo quedan unas hojas viejas Tantas huellas de enamorado Sin querer yo he llegado Sin querer yo he llegado A un lugar tan recordado El otoño con su tristeza Tiende un manto de melancolía Se han borrado entre esas hojas Se han borrado entre esas hojas Tantas huellas de enamorado Y también sus bellas promesas Solo quedan unas hojas viejas Tantas huellas de enamorado 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 Ternura, tu figura está en mi lecho, muchos besos han pasado por tu piel y por mi piel. Ternura, la del olor a eluizosa, la de la narco almaricosa, la del pluma que le gozó. Ternura, cuando salga el sol te despertaré, saldremos por los campos de amor, solo a correr. Cuando salga el sol te despertaré, saldremos por los campos de amor, solo a correr. Ternura, son las seis de la mañana, te has dormido aquí en mi pecho, con tu dulce candidez. Ternura, tu figura está en mi lecho, muchos besos han pasado por tu piel y por mi piel. Ternura, la del olor a eluizosa, la del andarco almaricosa, la del pluma que le gozó. Cuando salga el sol te despertaré, saldremos por los campos de amor, solo a correr. Cuando salga el sol te despertaré, saldremos por los campos de amor, solo a correr. Cuando salga el sol te despertaré, saldremos por los campos de amor, solo a correr. Cuando salga el sol te despertaré, saldremos por los campos de amor, solo a correr. Cuando salga el sol te despertaré, saldremos por los campos de amor, solo a correr. Cuando salga el sol te despertaré, saldremos por los campos de amor, solo a correr. Cuando salga el sol te despertaré, saldremos por los campos de amor, solo a correr. Yo, mi amor sincero, quiero darte cariño grande donde contarlo, digas que no es algo a mí. Yo, mi amor sincero, quiero darte cariño grande donde contarlo, digas que no es algo a mí. Y llega la noche de la mañana, yo no lo quiero saber. Y ya cuando amanezca mi desayuno será tu amor. Y así por la tarde mi sola espada ni ya no larga será, y al día pasado ya al día siguiente siempre tu amor. Y llega la noche de la mañana, yo no lo quiero saber. Y ya cuando amanezca mi desayuno será tu amor. Y así por la tarde mis horas para mí ya no larga será, y al día pasado ya al día siguiente siempre tu amor. Y ya cuando amanezca mi desayuno será tu amor. Y ya cuando amanezca mi desayuno será tu amor. Y ya cuando amanezca mi desayuno será tu amor. Y ya cuando amanezca mi desayuno será tu amor. Todo el amor que te di, y el que pronto volverá. Y tu regreso yo espero con gran ansiedad. Más no vayas a llorar, no ha sido mi intención. Yo quiero que sepas tú, que hoy te quiero mucho más Y tú regreso yo espero con gran ansiedad Gracias por ver el video Aunque estés lejos de mí, yo sé que recordarás Todo el amor que te di, y el que pronto volverá Y tú regreso yo espero con gran ansiedad Gracias por ver el video Mi destino es como el viento, que no sabe dónde va Yo quisiera encontrar un amigo, un amigo de verdad Pero pienso que es ya muy tarde, mi pasado no volverá Soy una copa vacía, un invierno sin calor Un papel que arrastra la brisa, en mi vida no hay amor Sucesito de ti una caricia, un paso de olvido, una canción Como el viento, llego cantando Soy feliz y sé que te quiero Junto a ti no existe pasado Pero soledad como el viento, que no dejarme, me voy llorando Mi destino es como el viento, nadie lo puede cambiar Te pregunto que es lo que tengo, y no puedo contestar Te diré que vengo de lejos, que no iré lejos Como el viento, llego cantando Soy feliz y sé que te quiero Junto a ti no existe pasado Pero soledad como el viento Ya en ti no existe pasado El viento, que no hay exploited Que no hay U엔 No, 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 no No, 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 no En el vaivén desapareció Sé que la voy a encontrar Sé que la volveré a ver Pero esta vez no podrá En el vaivén desaparecer Porque me acercaré cogiendo Tomándola del brazo Le diré Eres tú La que siempre yo busqué Hoy en la playa la vi Yo la miré, la seguí Ella a mí me miró En el vaivén desapareció Porque me acercaré corriendo Tomándola del brazo Le diré Eres tú La que siempre yo busqué Hoy en la playa la vi Yo la miré, la seguí Ella a mí me miró En el vaivén desapareció Sé que la voy a encontrar Sé que la volveré a ver Pero esta vez no podrá Pero esta vez no podrá En el vaivén desaparecer Porque me acercaré Porque me acercaré corriendo Tomándola del brazo Le diré Eres tú La que siempre yo busqué Hoy en la playa la vi Yo la miré, la seguí Ella a mí me miró En el vaivén desapareció En el vaivén desapareció Si tú quieres pelear Y hayas que por eso estoy sufriendo Te engañas mi bien, ven caliente que yo estoy hirviendo Si tú quieres pelear Y hayas que por eso estoy sufriendo Te equivocas mujeres, ven caliente que yo estoy hirviendo Puede pasar salirme del campo Mi corazón del tamaño de un re Iguales a ti Yo recogí más de cien, ven caliente que yo estoy hirviendo Si tú quieres pelear Y hayas que por eso estoy sufriendo Te engañas mi bien, ven caliente que yo estoy hirviendo 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 Puede pasar salirme del campo Mi corazón del tamaño de un tren Iguales a ti Yo recogí más de cien, ven caliente que yo estoy hirviendo Si tú quieres pelear Y crees que por eso estoy sufriendo Te engañas mi bien, ven caliente que yo estoy hirviendo Oye Si tú quieres pelear Y crees que por eso estoy sufriendo Te equivocas mujer, ven caliente que yo estoy hirviendo 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 Ay, es que por eso estoy subiendo, caliente que yo estoy hirviendo Estoy hirviendo, estoy hirviendo Estoy hirviendo, estoy hirviendo He visto muchas mujeres pero como tú, pero como tú no hay Eres tan buena y divina que a veces, que a veces me pongo a pensar Sueño a veces con tus besos y tu amor y tu tiempo acariciar Pero al despertar penoso dicen bien, dicen bien que solo estoy Cuando una flor se marchita, ya no vuelve a retoñar Es como tu amor se fuera, para no volver jamás Cuando una flor se marchita, ya no vuelve a retoñar Es como tu amor se fuera, para no volver jamás Si tú algún día te fueras corazón, me dejarías muy triste Y solo al pronunciar tu nombre, lloraría sin cesar Eres para mí como una estrella, que ilumina mi ser Por eso es que te amo, te amo mucho, y solo a ti te querré Cuando una flor se marchita, ya no vuelve a retoñar Es como tu amor se fuera, para no volver jamás He visto muchas mujeres pero como tú, pero como tú no hay Eres tan buena y divina que a veces, que a veces me pongo a pensar Sueño a veces con tus besos y tu amor y tu tiempo acariciar Pero al despertarte en un sol dicen bien, dicen bien que solo estoy Caminando de madrugada, una niña a cantar escuché Al sentir el frío en mi alma, sorprendí que no podía ver Triste fue, pero no, mientras viva, tu canción no podré olvidar Pero no, mientras viva, tu canción no podré olvidar No puedo olvidar, no puedo olvidar Cuéntame, ¿qué haces aquí? Acercándome de pregunté Yo no sé, si de noche, si brilla el sol, no lo puedo ver No lo sé, pero no, mientras viva, tu canción no podré olvidar Pero no, mientras viva, tu canción no podré olvidar No puedo olvidar, no puedo olvidar Pero no, mientras viva, tu canción no podré olvidar Pero no, mientras viva, tu canción no podré olvidar No puedo olvidar, no puedo olvidar Su canción no podré olvidar, su canción no podré olvidar No puedo olvidar, no puedo olvidar No puedo olvidar Que Nuestro Amor 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 ¡Gracias por ver el video! Y así desearía que nunca pudiera ella saber Así yo pudiera encontrarla y decirle lo que siento y poder vivir mejor Ella es tierna y muy dulce, se asemeja a una rosa que está llena de vida Ay, ya no soporto, no sé qué voy a hacer Cada vez que yo la veo me pongo a pensar Si ella supiera que yo, oh, yo estoy así Desearía que nunca pudiera ella saber Así yo pudiera encontrarla y decirle lo que siento y poder vivir mejor Así yo pudiera olvidarme de este imposible y así poder vivir mucho mejor Ay, ya no soporto, oh, no sé qué voy a hacer Cada vez que yo la veo me pongo a pensar Si ella supiera que yo, oh, yo estoy así Desearía que nunca pudiera ella saber Así yo pudiera encontrarla y decirle lo que siento y poder vivir mejor Así yo pudiera olvidarme de este imposible y así poder vivir mucho mejor Ay, ya no soporto, oh, no sé qué voy a hacer Cada vez que yo, oh, yo estoy así Cada vez que yo la veo me pongo a pensar Si ella supiera que yo, oh, yo estoy así Desearía que nunca pudiera ella saber Vaya amor, si supiera que yo, oh, yo estoy así Si supieras cómo son mis noches sin ti Ay, amor, si me vieras tú Si me vieras tú llorar de pena por ti Y sueño volar donde estés Es que te quiero Ay, amor, si pudiera yo Alcanzar el cielo con mis manos Por ti Ay, amor, si pudiera yo De tener el tiempo entre tus brazos Amor Mi sueño Volar donde estés Es que te quiero Es que te quiero Te veo Te veo Te veo Te veo Te veo Te veo ¡Gracias! 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 huellas de que enamorado y también sus bellas promesas solo quedan unas hojas viejas sin querer yo he llegado a un lugar tan recordado el otoño con su tristeza tiende a un banco de melancolía se han borrado entre esas hojas tantas huellas de enamorado y también sus bellas promesas solo quedan unas hojas viejas guapo 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!